Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Dispara Margot Dispara a través de MBC Radio comienza con su maratón de notas, pero además la competencia por el Pulitzer con las tres voces más autorizadas de Dispara Margot Dispara, que son la guapísima Claudia Silva, Fausto Ponce y el maestro Sergio Zurita. Las voces más autorizadas de Dispara Margot Dispara es como decir que Claudia es la mujer más bonita de aquí. Pues también lo es. Pues es la única. No, también está mi talía. No, digo del panel. Ah, pues sí, es la única, pero es la más bonita. Bueno, somos los más autorizados. Pues son los que hay, punto, ya. Los presentes. Tiaveros, por favor. Somos lo que hay. Cristian Castro va por la tercera boda. Esto lo reporta el diario Reforma. Y es que a través de un anuncio en Reforma, el cantante le pidió matrimonio a su novia. ¿Cuál es su novia? ¿No hay foto? ¿Quién? Ah, exacto. Se llama Victoria. ¿Y no hay foto? Es violinista con un padre organista. ¿En serio? Ah, bueno, ¿en serio? Viene de una familia de músicos. Ah, pues está bien porque le va a dar violín. Ella está muy contenta. Y órgano. Ajá. Este, ella está muy contenta hoy. Le damos, pues, semanas de felicidad. Él acaba de lanzar un disco, ¿no? Entonces a lo mejor también es publicidad. Yo ya aprendí como ustedes a ver. Puede ser. Pero mira, después de ver Mozart in the Jungle, la serie de Gael García, los músicos de que se dedican a la música clásica son... Ah, claro. Tienen su instinto sexual. Son unos locos. Son unos locos. Y mi Cristian, pues, tiene fama de que también es muy cachondón. Sí. Entonces seguro le va a ir bien. Mira, como dice Horacio, entre el órgano, el violín y... En una fiesta, una vez así, muchísimos años había una pianista de concierto. O sea, tocaba el piano todo el santo día. Y tocaba cosas muy complicadas. Rachmanino, cosas así. Bueno, no me violó porque no me dejé. En una fiesta. Fue decir, ¡ah! En serio. Sí, sí. Pero son como niños, como que no maduran porque están tocando el piano todo el día, entonces no conviven. Son como niñotes, pero sexuados. Son muy raros. Y de manos rápidas. Bueno, el asunto es que Cristian... Y de manos rápidas o que ni qué. Cristian va por la tercera boda. Se ve que va a ser muy feliz. Esta es la suya, esta es la suya. Esta es la suya, Cristian. Me gustaría saber si es con la chava con la que lo vi en un concierto de Bob Dylan hace un par de años. No, creo, no, no. No, Cristian verdaderamente se anda mojando la brocha con mucha frecuencia. O sea, sí es, sí es, este, hijo de su padre. Es hijo de su padre, sí, por supuesto. Y sobrino de su tío Tintán. Y sobrino, y primo, y primo, no, hermano de Marcos Valdés, guapísimo también. Y entonces, bueno. Y Marcos Valdés que también es un castigador de mujeres. Macho alfa, macho alfa. A él le haces un caminito de viejas al infierno a mi Marcos Valdés. No, pero directamente, sí. Bueno, entonces, el punto es para el maestro Zurita, perdón. ¡Vámonos! El que mencione al Loco Valdés en su nota gana. Pero no puede ser forzado. Si al que meta al Loco Valdés de una manera orgánica, en cualquier nota gana. Fíjate que...